UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto marcado Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita El Flow es un podcast de UFORIA Hola, hola, ¿qué más, parceros? Bienvenidos al podcast del Flow Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti La candela del día, la corte del Flow, el whatsappazo y muchas más No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami Muy buenos días, este es el Flow Somos Santi y Laurita en la Chama, tus compañeros de todas las mañanas Y la musiquita va muy acorde con el tema que vamos a hablar Cuéntame Ay, de alguien sexy De Messi Ay, bueno Ah, ¿no te parece sexy? Sí, o sea, me parece muy chiquito para mí Como muy... Ah, sí Tiene las manos chiquiticas Pequeño, chiquito, ¿no? Sí, sí Es cute Bueno, hay una razón por la cual Messi no abraza mujeres Ajá Cuando se toma una foto Lo he visto, lo he visto Pone las manitos hacia adelante, así se las agarra, así Lo hace él O se las pone en el bolsillo también Lo hace Keanu Reeves también Sí Pero ya descubrimos cuál es la razón por la que Messi no lo hace Cuéntame, ¿cuál es la razón? Messi no lo hace porque dice que está cansado de la prensa amarillista Ok Que cada vez que la abrazaba a una mujer Ajá Le inventaban romances Claro Que en algún momento le trajo problemas con su esposa Ay, no, 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 con Anto Porque vamos Por favor A mí me ha pasado a veces que... ¿Qué? Obviamente, yo cada vez que me tomo una foto con una mujer Sí Yo las manitos me agarro una mano con la otra y pa'l bolsillo Divino, hermoso Y esa es la manera respetuosa de sacarse la foto con el sexo opuesto Porque cuando tú a veces te sacas una foto con alguien Te ponen la mano en la cintura Y... A ustedes como mujeres Pueden, pueden... Según quién es también Si es un desconocido me incomoda Pero si es un amigo, bueno Tenemos que ver a ver con qué intención me está... ¿Qué tan abajo está la mano? Eso es Chama, si se toma la foto contigo Y tú sientes una mano tocándote la cintura Ah, pero a mí no me importa Es un abrazo para que la foto quede bonita A mí me parece que se ve más feo Te lo digo yo que me encanta el control de calidad de mi foto Me parece que se ve horrible Tú tomando una foto con alguien Y la persona así Como tiesa O sea, tú quieres que la mano esté encima tuyo Yo quiero que la mano sí Que nos veamos cómodos en la foto Que me agarres, me abraces No me vas a tocar en ningún lugar Que yo no quiera que me toques Me agarre y me abrace Tú no eres Messi Messi tiene que... Y figuras públicas así Muy, muy famosas Tienen que cuidarse De tantos detalles De tantas cosas Para que no surjan rumores de fotos De momentos Él nunca está solo con una mujer Siempre se lo ve súper serio Es que mira El otro día estaba viendo una película Imagínate Para que una persona quede mal Un famoso quede mal Solo es que se riegue un rumor Imagínate que Messi venga y te toque la cintura Ya está Y tú dices Messi me tocó más de lo que yo quería Me hago millonaria No, no, no Es que ese es el problema Hay plata detrás de todo esto Ay, qué horrible Será que los hombres Todavía quedan, eh Algunos respetuosos Muy bien Otra pregunta que les tengo ¿A ustedes les molesta el beso en el saludo? Por ejemplo Llega un hombre y te da beso Culturalmente para mí es muy normal Es más A veces yo me encuentro con gente en la calle Que me da la mano Y yo le digo No, yo doy beso Y beso a desconocidos todo el tiempo ¿Y Chama? A mí eso sí me da asco Porque yo no quiero tus babas en mi cachete Chama, pero bro No, a mí no me besen O sea, la mano sí, pero el cachete Sí, no, no, no Olvídate de preparar las loncheras y los uniformes Aquí te preparas para Pasarla bien Pasarla bien Back to school con Flow Santi, Laurita y la Chama Estás escuchando el podcast con más Flow No te vayas y sigue disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti Sigue conectado al podcast del Flow de Miami Y sigue disfrutando de las notas más curiosas y divertidas Llegó lo último de la farándula Con el chisme de la Chama Muy bien, la Chama siempre con información precisa De todo lo que está ocurriendo a nivel mundial Chama, ¿quiénes están en la lupa ahora mismo? Mira, no me está gustando esto que estoy viendo El video lo vamos a poner en nuestro Instagram Arroba el Flow de la Radio Bad Bunny y Kendall Jenner Kendall Jenner, recordemos que es una de las menores de esta dinastía Kardashian Bad Bunny es Benito, San Benito como le dicen muchos Ellos son novios, se les ha visto juntos Pero se les vio esta semana en el concierto de Drake en California Con una actitud un poco rara porque no se terminaban de besar ¿Sabes cuando le acercas la cabeza a alguien como si lo fueras a besar pero no lo terminas de besar? Laurita me dijo algo que me llama la atención, no lo había pensado Laurita cree que este es un noviazgo falso Sí, 100% Parece un noviazgo orientado a las cámaras ¿Por qué, Laurita? ¿Por qué crees eso? Si observan bien el video, la verdad se ve bien montado Primero, los que conocemos a Bad Bunny desde que empezó Él no se ríe tanto Es verdad Él no se ríe tanto Pero puede estar enamorado No, se estaba riendo too much Era incómodo de verlo de tanto que se estaba riendo O sea, ¿ustedes creen que esto está forzado? Está forzado, creo que obviamente él quiere entrar al mundo anglo Ya ha entrado en realidad, hizo un montón de cosas Pero ahora para hacerse mucho más viral, mainstream ¿Qué mejor que ponerte novio con una Kardashian? Pero espérate, ¿esto a quién beneficia? ¿Entonces a Bad Bunny a ella la beneficia también? No, a ella no Sí, porque ellas, acuérdate que ellas estaban acostumbradas a estar con o artistas o basquetbolistas Y hay que decirlo, el artista más pegado ahorita es Bad Bunny En lo anglo también Pero Acá hay cash ¿Tú crees que hay dinero de por medio? Sí, para mí, ojo, con todo respeto lo digo Si fueran novios de verdad les pido disculpas Pero yo creo que acá hay cash envuelto Aman el dinero Estas chicas son entrepreneurs Son empresarias Son money makers Hacen mucha plata Y una de las maneras de hacer plata puede ser Mira, tienes que salir con Bad Bunny una o dos veces a la semana Pero espérate, ¿cuánto llevan juntos ya? Ya meses Ya por lo menos cuatro o cinco meses ¿Tú los has visto besarse en la boca? No No se besan Fíjate que el video no se llegan a besar en la boca Es todo como Pero a lo mejor son poderosos como nosotros Ahorita que no los besamos en público No, para mí esto es una movida de marketing Y la viste a Kim también envuelta en una escena Y Kim también se estaba riendo mucho Sí, y él lo que hace es sacar a bailar a Kim Pero se ve awkward Como yo a veces digo Si tú estás con tu novia y tus cuñados Tú te ves cómodo Te ves tranquilo Pero entonces veías a Bad Bunny bailando con Kim Kardashian Pero como si se hubiesen conocido esa misma noche ¿Sabes? Sí, no, no Bien rara la actitud de Benito Bien rara la actitud de las Kardashian No sé ¿Dónde está el Benito que tira teléfonos? ¿Dónde está el Benito que se enoja? O sea Este no es Benito Voto Laurita es voto falso Está muy feliz Y si es una felicidad genuina Qué bueno Pero yo lo siento demasiado Voto Chama Es una actuación It's a performance Primera vez que el único que cree en el amor en este show soy yo Confirmado por Estudios Científicos Una dosis de Flow en la mañana Activa tu mañana Escucha los duros de la radio Santi, Laurita y La Chama El Flow Siga divirtiéndote y escuchando lo que tenemos para ti En el podcast del Flow de Miami Muy buenos días Este es el Flow Qué bueno que se levantaron con nosotros Somos Santi, Laurita y La Chama acompañándolos a esta hora Ah y este tema yo sé que me va a jugar en contra Pero bueno es lo que dicen los expertos Llega un punto en la relación En el cual según los expertos y según encuestas Se pierden los besos apasionados Se pierden los besos con lengua Y es que según una encuesta Pues más del 36% de las personas casadas La tercera parte Puede estar hasta una semana entera Sin besar a su pareja apasionadamente Me deprimí, me deprimí Mientras que el 40% besa solamente por 5 segundos Uy, qué poquito A ver Yo creo que no es que se pierdan Es que se Me pasa Se racionan ¿Viste? ¿Cómo te va? ¿Qué? Pero espérate Se te gastan ¿O qué? Que hay que racionarlos Se te gasta la lengua, Santi ¿Cómo lo puedo explicar para que no suene feo? Bueno Muchas veces cuando pasan los A ver, cuando uno está de novio Uno no perdona Walmart, Paris City Donde uno va Ustedes se iban a los estacionamientos A Taco Bell De lo más feo Todos los parqueros del Taco Bell Qué horror Los prendimos Todos los parqueros del Walmart La parte del papel higiénico en Walmart Era nuestra favorita Uy, este tema no te conviene Pero Llevamos juntos, Laurita y yo, 17 años Para los que no sabían Si estamos casados ¿Y qué tiene que ver? Como que ya los besos fuertes Los guardamos para momentos más privados Y tú estás orgulloso de lo que estás diciendo Deberías sentirte avergonzado Pero no es cuestión de sentirme avergonzado O orgulloso Es que es la realidad, Laurita Todo el mundo que nos escucha Saben qué es la realidad ¿Cómo tú vas a mantener Besos apasionados Después de tantos años? Este tema no le conviene a Santi Porque es una de nuestras Nuestros issues Oh Oh, la verdad Ay, ay, ay Pero ¿saben por qué? Porque Se estoy poniendo incómoda Pero no es un issue Yo soy una persona muy cariñosa Muy cariñosa Ojo En otros temas Laurita, esto es entretenimiento No te lo tomes personal Y en otros temas más profundos Está todo bien Ya no sabes lo que quiero decir No, no, no quiero saber Sí Pero en los temas De lobi dobi Besito agarradita de mano Mucho Esa excusa la compraste En el Dollar Store O te la dieron Buy one get one free Ella me mareó No, no Me mareó ¿Por qué? Porque yo tengo astigmatismo No O la otra La que es de cerca No sé cuál es Y ella me dice Yo quiero Que nos miremos a los ojos Sí Ella dice Quiero que nos juntemos Nariz con nariz Sí Y nos miremos Y nos miremos Y yo quiero que nos miremos Por dos minutos Yo le digo, Laurita Me mareo Me mareo Yo no puedo mirarte a los ojos Dos minutos de cerca Pero ponte lentes y vela A ver, Chama ¿Tú cuántos años llevas? Yo llevo 12 años con mi pareja Y hasta el día de hoy Zampamos Como decimos en Venezuela Ay, por favor En Venezuela Con el negocio le hice un zampe Y yo me doy mi buen zampe Cuando es necesario ¿En qué momento? Si tú dices que solamente los domingos No, los domingos Otras cosas Ok, te hago una pregunta Tú que llevas 10 años con tu novio ¿Te sientas en un sofá a make out? Sí Claro que rico Sí, porque yo soy joven Los jóvenes todavía nos amoniamos Mentira Como decimos Es más La nueva generación Ya ni se besa Ni tienen aquello Porque son ¿Entiendes? Una nueva generación Más rara Esa generación tántrica Santi busca ese tipo de actividades Solamente cuando quiere algo más Si no Make out Just to make out No Pero porque estás contándole a todo el mundo Pero sí You can just make out without Doing anything No Él solamente quiere Él salca todas sus armas secretas Cuando quiere algo más Si hay beso largo Hay final largo Pero el beso Era apasionado Qué feo El beso de lengua No existe más Se ha acabado mi matrimonio Invitemos a nuestra psicóloga El flow Andrea acércate por acá por favor Andrea Bienvenida Es graduada en Harvard en psicología tántrica creo que es Y ella muy amablemente André Bienvenida al flow Gracias André ¿Cuánto llevas con tu pareja más o menos? Llevo nueve años ¡Uy qué largo! Todo el mundo aquí tiene relaciones largas Muy bien Muy estable todos ¿En estos nueve años todavía se besan de lengua? Perdón la pregunta Sí, la verdad sí Sí nos besamos Somos los únicos Cada cuánto más o menos ¿Qué días de la semana? Uy, es así ¿Viste? ¿Una vez a la semana? Dos Diría tres Tres veces a la semana Tres Ok Make out Just to make out No para otra cosa No para otra cosa ¿Cuánto llevas el beso más o menos? A ver ¿Dos minutos? ¿Un minuto? Diría que cinco ¡Cinco minutos! Cinco minutos Y su esposo no se marea Santi Me siento Su esposo no se marea Y me hace cariñitos en la nariz ¡Ay! Andrea me parece que es cuentera Me parece Me parece que está echando Nuestra psicóloga del flow Me siento Falta de amor Laurita De verdad Mira No le creas a Andrea Andrea hoy perdió su diploma ¿Por qué me siento que me falta algo? Y estoy hablándote en serio Porque acá somos tres mujeres Y estas dos Se besan ¿Ustedes dos se besan? Ahí me dio coco Estas dos se sientan en sofás A besarse con su pareja Y tú me buscas solamente para Lo otro Yo quiero abrir líneas Y eso no está bien Quiero abrir líneas Porque siento que La chama Andrea y Laurita mienten Y yo quiero preguntarle ¿Cómo se llama tu esposo, Andre? Rey Rey A Rey A Rey A Rey Quiero invitarle un día Al flow Para ver si Andrea miente O si dice la verdad Yo quiero preguntarle A nuestros oyentes Después de varios años En la relación ¿Los besos con lengua Continúan O van bajando? Todo baja Todo baja Es la gravedad Es la gravedad Quiero que me desmientan O quiero que afirmen Lo que están diciendo Laurita, la chama Y Andrea Está ahora aquí en el flow 1-844-935-7469 Con ellos Los problemas de pareja No se arreglan en la casa Se arreglan en la radio Santi y Laurita En el flow Estás escuchando el podcast Con más flow No te vayas Y siga disfrutando Del mejor contenido Que tenemos para ti Muy buenos días Este es el flow Qué bueno que se levantaron Con nosotros Somos Santi y Laurita La chama Acompañándolos a esta hora Ay, par Santi, estás en aprietos Con este tema Yo no sé ¿A quién se le ocurrió Este tema? A mí Ay, a Laurita Yo creo que más que un tema Es una queja Es que, mira Esto es más barato Que el psicólogo Que la terapia de pareja Laurita Laurita se está quejando Porque dice que Con el pasar de los años Del matrimonio Los besos apasionados Que incluyen lengua y lengua Ajá Menos mal Los niños no han regresado Todavía a la escuela Bueno, algunos sí El franeleo Se va perdiendo La tranza Como le decimos en mi país La tranza El zampe El jamoneo El zampe, jamoneo No hay que ser tan ordinario Por favor Los besos apasionados Claro Yo le digo a Laurita Yo pésame La urita Esa silla donde tú estás Chama Si esa silla hablara Asco Asco Vamos a preguntarle a esta hora Preguntémosle a esta hora Isabel Isabel dice que lleva 38 años De pareja Y todavía Ay, qué rico Isabel No me eches cuento Isabel Te envidio No es cuento Yo estoy puntivo Si baja un poquito Los besos Pero todavía hay lengua Y todavía Eso de que Como Como la chama Que una vez a la semana ¿Qué es esto? Isabel Tengo por lo menos Tres o cuatro veces No, no, no No, no Y no estoy mentiendo Isabel Perdón Isabel Con mucho respeto Te quiero preguntar ¿Cómo después de 38 años Con tu pareja Se besuquean Todos los días Y tres y cuatro veces A la semana No te creo Isabel No, no, no Yo no te dije Que los besuqueamos Todo el tiempo Lo que te estoy diciendo Que tú estás correcto En que baja un poco Todo baja Todo Es la gravedad Claro Pero todavía Hay besos con lengua Y la otra cosa Es tres o cuatro besos Pero más que la chama Que tiene 25 años Isabel ¿Puedo preguntar De dónde es tu esposo? Nosotros somos cubanos Los dos Cubanos los dos Tiene que ver La nacionalidad Mi amor Que los colombianos Somos insípidos No, no, no No dije eso Isabel ¿Toman algo en especial? Nada especial Nada especial Porque he escuchado Que la Bueno Hay algunos elementos Que te ayudan A lo mejor Sí, la miel esa La miel esa Que está de moda ¿Cuál miel? Hay una miel nueva Y también la brocha Bueno No, no, no Chama por amor ¿Ustedes por qué se ríen Allá atrás Ustedes saben Que es la brocha Parece que sí Estamos atrasados nosotros ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la brocha? Pregúntate tú Santi Si estás atrasado Mira, quizá Este segmento Te ilumina Nos ilumina Y haces algún cambio En tu vida Ahora yo estoy quedando Como bajo de testosterona Aquí, parce De verdad Que falta de respeto Te vamos a preguntarle A esta hora A Yuri Yuri, ¿Tú qué opinas De esto, Yuri? Mira, hermano mío Ustedes saben Que son como familia Para mí Yo he ido 17 años Casado Y es verdad Que las cosas Tienen a A ponerse más lenta Pero Como mismo Somos profesionales En el trabajo Tenemos que serlo En la relación Porque ¿Qué pasa? Si no lo haces Si no tienes Conciencia De que esto Está parando Y uno tiene que Meterle El time El otro Es que está dando Vuelta por ahí Eso ¿Tú crees Que le vas a dar el beso? Pero Yuri Si no uno le mete El over time Se lo mete otro Yuri Y todos nuestros amigos No, no, pero Laurita Sí, voy a aclarar Vamos a aclarar Yo estoy quedando aquí Como un mal esposo Ojo Yo mala cama No, 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 no Separemos Yo voy a bajar la música aquí Me haces el favor Y aclaras En este momento Sí, sí La clase de esposo que soy Porque estoy quedando Como un Como le dicen Un infringido Como un Un frío No No, no Nunca Separemos los temas Yo estoy hablando del cuchicuchi Es de la previa Me está haciendo quedar mal ahorita Estoy hablando de que él va al punto A eso estoy hablando ¿Y cuál es el pecado en eso? Bueno Las mujeres somos bastante ¿Cómo te puedo decir? Porque todo es tan complicado Somos complicadas ¿Qué quieres que hagamos? Pero mira Estoy contenta Porque mucha mujer Me está diciendo en el chat Que le pasa O sea, no soy la única Que tiene un esposo Que quiere ir a lo que vamos ¿Me entienden? No te estoy diciendo que estás mal ¿En serio estamos hablando de eso al aire? Con la cantidad de oyentes Le estamos contando esto Sí, bueno Ya me está dando asco Vamos a preguntarle Besos clandestinos Dice Anónima Anónima ¿Qué es eso de los besos clandestinos? De verdad Qué pena contigo, Santi La vida Otra vez De verdad Se me cayó Un ídolo Utilicemos otra palabra Se me cayó no Porque eso suena feo al aire A lo mejor Bueno, perdón No sé Te me rompiste Ya Qué pena Ya no tengo feo en ti Anónima Yo Anónima Bajan las vainas Anónima ¿Tú cuánto llevas en pareja? 24 Yo soy la que cambia el aceite Tres veces a la semana Anónima 24 años en pareja Y cambia el aceite Tres veces No te lo creo No te lo creo Es lo más saludable Como dijo el señor Trabaja overtime Ya eres profesional en la radio Ahora te falta una relación De ahorita hay esperanza Gracias, mi vida Igual yo estoy muy feliz No quiero decir que estoy No, se nota, mi amor Se nota lo feliz que estás De verdad Un matrimonio real Todas las mañanas En el Flow Ahora en los deportes con Flow Andreina Gandica La querida Andreina Con información deportiva Andreina, muy buenos días Hello, hello Mi gente bonita del Flow ¿Cómo están? Y aquí estamos para contarles Lo que es noticia En materia deportiva Bueno Es que la Messi manía Continúa Y se los cuento Porque la Asociación de Fútbol Argentino Ha presentado Su proyecto Para la construcción De un nuevo predio De entrenamiento Acá en Miami En un evento realizado En Jaya Lía El presidente de la institución Claudio Chiquitapia Aseguró que seguirán expandiendo Su marca Una marca que está siendo potenciada Desde la llegada Del astro argentino Al Inter Miami Equipo de nuestro corazón Sí señor Porque aquí estamos apoyando A nuestro Inter Claro que sí Y bueno Suma Suma goles Y suma Suma Aliados Según informó La propia AFA La Asociación de Fútbol De Argentina En un comunicado Publicado en su página web Las selecciones Argentinas Podrán contar Con nuevos campos De entrenamiento Gracias a la concesión De un segundo terreno Por 30 años Sumándose así Al ya aprobado terreno Por la ciudad De North Bay Village Es un poco lo que tenemos Sobre la mesa Y les recordamos Que el sábado Jugamos la final De la Leagues Cup Nuestro Inter Miami Con Leo Messi Estará enfrentando A Nashville A las 9 de la noche Hora Miami Allá en Tennessee Y cierro este contacto Deportivo Con dos informaciones más Bueno ya saben Manchester City Campeón de la Supercopa En los penales Guardiola Técnico del Manchester Sumó Otra Supercopa De Europa A su palmarés Y resultados Del béisbol De las grandes ligas Ayer Acá en nuestra ciudad Lamentablemente Los astros de Houston La volvieron a hacer Alex Bregman Cale Tortor Y Shaz McCormick Aportaron Sendo vuelas cercas En esa primera entrada Y es así como Houston Edificó pues Una enorme ventaja Temprana Antes de obligar 12 carreras por 5 A nuestros Marlins Así están las cosas En esta serie Que finalizó El día de ayer Muchachos Espero que la pasen bonito Bye bye Hasta tomorrow Gracias Andrina Por esa información Muchos saluditos Que siguen llegando Para los niños Que están de regreso A la escuela Para mandarles saludos A mis hijos En su primer día de clases Ángel y Valeria Que tengan un feliz día Muchos niños de regreso Saludos para Ari En su primer día de clases Ella nos escucha Todos los días Un besito para Ari También regreso a la escuela Para Jovan y Valeria Que los aman sus papis Gracias por escuchar El podcast del Flow Con noticias Entretenimiento Humor y más No olvides suscribirte A este podcast Desde la app de Euphoria O en cualquier plataforma Y escucha todos los episodios Que tenemos para ti No te pierdas Absolutamente nada De lo que pasa En el podcast del Flow De Miami El escándalo alrededor De Gloria Trevi Es cada día más grande Y parece no tener fin Soy María Raquenel Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia Ya es hora De abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita No vengo a contar